Vamos a explicar este ejemplo número 4 de valores equivalentes Fíjense como va Para una deuda que se planea liquidar es un solo pago trimestral vencido Y pues hacemos el diagrama junto de acá Vamos a colocar el tiempo transcurrido ¿Dónde coloco este pago trimestral en el ciudad? La carta de aquí Muy bien ¿Y cuánto vale ese pago? 12 mil Determina el valor equivalente de 3 pagos mensuales Es decir, en lugar de pagarnos 12 mil A los 3 meses Se realizan 3 pagos mensuales vencidos Y como son mensuales es al final de cada mes Va a ser meses Y nos dan que la tasa es del 30% No hay capitalizables Hasta ahí hay alguna pregunta ¿No? Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Muy bien ¿Dónde la vamos a colocar? En el último Muy bien Díganme para qué nos sirve si la fecha es total Se toma de referencia Muy bien Se toma de referencia para qué ¿El pago total? ¿Para usarlo en los demás? Porque todo el dinero se tiene que pasar a la fecha focal Es la referencia O es el punto donde vamos a colocar el valor del dinero Entonces, aquí el pago en el uso de justos es el de 2 Y queremos calcular cuánto debe de ser la X De forma tal que estos 3 pagos mensuales Cada una de estas X Represente los pagos mensuales vencidos Entonces, vamos a colocarlo azul Los pagos mensuales Debe ser igual A un pago trimestral Ahora, vamos a hacer lo siguiente Esta X Para pasar el valor de esta X a la fecha focal ¿Por qué factor lo tenemos que multiplicar? ¿Uno más? Ajá ¿Uno 30? Ajá Entre 12 Muy bien, esta nueva capitalizada ya la vez Cierra paréntesis Luma más Tierra paréntesis Muy bien Más Ahora igual De esta X a la fecha ¿No? Uno más 30% más capitalizable al mes Pero los periodos son mensuales Ya no es necesario elevar Es correcto No es necesario elevar Porque el número es sobre el tiempo Puede ser Más Más el F Esta ya está en la fecha focal Y habrá que multiplicarlo por un factor ¿Alguna pregunta de cómo se convierte? ¿Alguna pregunta de cómo se construyó esta primera parte de la actuación? Recuerden, la capitalización aquí es mensual Por lo tanto, tenemos que contar los periodos hacia adelante o hacia atrás En meses Y el número que ponemos aquí, elevado Es el número de meses que lo estamos poniendo hacia adelante ¿Por qué? Porque la capitalización es mensual Tenemos que contar cuántos meses o cuántas capitalizaciones Recorremos la fórmula o el dinero hacia adelante Ahora, esto es igual al pago trimestral ¿Cuánto vale el pago trimestral? Y ya está el 12.000 en la mes de acá Entonces ya no le hago nada Si el 12.000 estuviera en el mes 2 Esto 12.000 lo multiplicaría por el factor 1 más 0.3 entre 12 Si este elevado a la 1 Ya planteamos esta fórmula ¿Qué hacemos a continuación? Muy bien Muy bien Voy a colocarlo ya todo en mi mismo La X es el factor común Y dentro de los proyectos Voy a colocarlo que queda dentro Y bueno Que queda dentro del factor Que queda aquí Y dentro del factor Así Y después Se le queda en conche Este pareja Si se le da Aquí hay un cuadrado Una más Fíjense Como esto esté elevado a la 1 Lo podemos poner así Aquí ya no se requiere corte Desde cuarentena Si se los quieren poner No hay ningún problema Se los puede No afectar Más 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 Y después Hay una X Más 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 Recuerden que la factorización Este Es extraer el factor común Pero si ese factor común Por alguna razón Lo queremos multiplicar Debe darnos El mismo La misma expresión original Es decir X por esto Me da X por X por esto Todo esto Me da X por una La X Ahora Tenemos que despejar la X Para saber A cuánto es que va Todo este factor Que está multiplicando La X Lo pasando Es dividiendo A 12.000 Ahora queda así Y 3 Ahora Ahora si esto ya Tiene paréntesis Y puedo sumar Sumbar 1 más 1 ¿Verdad? Sí Ya da más 2 Y ahora ¿Cuánto les da X? ¿Cuánto? 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 Si se dan cuenta Si se dan cuenta Una forma Más o menos De razonar Este resultado Es que 3.900 aquí 3.900 aquí 3.900 aquí Casi es 4.000 4 por una 4 4 por 2 es 8 Y 4 por 3 es 2 Más o menos Pero da una cantidad Menora A los 12.000 Este Repartidos Acá ¿Por qué? Porque esto equivale Imagínate que tú Depositas En el banco En el 1.901 En el mes 1 Depositas 3.901 En el mes 2 Y depositas 3.901 Por el efecto De los intereses Este Esta X Ya tiene dos intereses Igual que esta Esta no Pero al sumar Este valor Que tal Que le daría 12 Entonces Si estamos Calculando De esta manera X, X, X Va a dar un valor Menor La zona De esto Que el valor Final ¿Por qué? Porque aquí Esta ya Cumuló Dinero De intereses Para el estrés Y esta Como un poquito Más Pero si lo suman